Haz el click, está de vuelta y mejor que nunca. Tus mejores fotos, las de tu boda, tus 15, la graduación, los reventones con tus cuates. Tus fotos más graciosas. Ahora te pueden hacer salir en Telemundo 52 y ganar fabulosos premios. Entra a Telemundo52.com, haz el click, sigue las instrucciones y mándanos tus fotos. Luego, búsquete en Telemundo 52 entre 9 y 10 de la noche. Si te ves, podrías ganar un viaje para dos, todo pagado, a los premios Rivers en Miami. ¡Gracias!